El sensor de ultrasonidos es interesante en cuanto a que nos permite identificar cuándo nuestro robot tiene que parar, pero nuestro robot tiene que tener algún motivo para seguir hacia adelante. Es decir, en este caso el sensor de ultrasonidos es el que nos dice cuándo parar, pero no el que nos dice cuándo avanzar. ¿Cuál es el criterio para poder avanzar? En este caso vamos a hacer un robot basado en luz, un robot que va a intentar avanzar siempre hacia la zona donde encuentre más luz. Para ello vamos a usar uno de estos fotosensores que hemos usado previamente. Voy a colocar uno aquí en 1 y en 3. Bien, y por tanto, usando este fotosensor, voy a hacer también una cosa y es que en el Serial, aquí, Serial.println, distancia, bueno, vale, voy a dejarlo así y voy a dejarlo comentado sabiendo que ya funciona. Porque sabiendo que ya funciona, ahora quiero que por el Serial me aparezcan los datos del lector de luz, no ya del lector de ultrasonidos. Bueno, pues voy a usar en este caso el siguiente montaje. Esta patilla, esta patilla la voy a conectar a 5 voltios. Vale, sí. Déjame desactivar el tono, que cada vez que pongo la mano delante suena y me molesta un poco. Como tenemos el LED, ¿verdad? Fíjate, sabemos que sigue funcionando. Bien, bueno, lo que te decía. Vamos a ver esto aquí. Vale. A partir de aquí, ahora lo que necesito es poner los siguientes componentes. En primer lugar, una resistencia. Voy a, teóricamente, una de 10 kiloohmios. Vamos a poner una como esta. Desde el número 3. Voy a ponerla un poco más vertical para ganar un poco de espacio. Aquí. Vale, pues no. Voy a ponerla un poquito más hacia atrás. Aquí está. Vale, ahora lo que quiero en este caso... Bien, no la he puesto al revés, pues parece que sí. Vamos a ver. Creo que así mejoró. Vale. Así que ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Con uno de estos cables, voy a coger uno lo más largo que pueda. No me quedan muy largos. Bueno, ahora luego usaré alguno largo. Voy a atar este cable de aquí a la entrada analógica número 0. Efectivamente, no me quedan muchos más cables largos, pues voy a tener que usar algún otro cable. Vale. En este caso, déjame un segundo que voy a montar un cable improvisado. Estoy montándome un cable. Dame un segundo. Vale. Y por tanto, quito este cable de aquí y esto lo engancho a analógico 0. Muy bien. Una vez que tengo esto, fíjate que he insertado este cable. Es este cable que llega hasta aquí. Y ahora simplemente lo que quiero hacer es lanzar otro pequeño cable. Ahora sí que puede ser pequeño, como este naranja, desde aquí, desde este extremo de la resistencia, hasta el ground, hasta la toma de tierra. Bien. Si he conseguido esto, ya tengo la parte del montaje del circuito. Por tanto, me puedo ir a abrir. Voy a abrir el fotoresistor. Voy a abrir el código del fotoresistor. Y voy a decir, en este caso, pues sería el punto print line del fotoresistor. Analog read fotoresistor, donde int fotoresistor es igual a 0. Porque recordamos que es el pin en el que está el fotoresistor, el pin analógico. Si todo ha ido bien, vamos a verlo. Esto fuera. Guardo. Lanzo. Vamos a sacar el puerto serie. Vale, el puerto serie, en este caso, nos dice que 0. Poner el dedo aquí no da ningún cambio, lo cual quiere decir que algo me falta por conectar o hay algún cable que quizás, tal vez, se pueda haber desconectado. Así que voy a repasar el montaje. Vamos a verlo. En principio está correcto. Vamos a ver, lo estoy repasando. Déjame ver, este es el A0. He pulsado Enter por accidente, bien. Vale, fotoresistor 0. Estoy comprobando las conexiones. Esto va a analógico 0. Está bien conectado. Esto va al GND. Ese pin va a 5 voltios. Vale, ya veo cuál es el problema. Y el problema está en que realmente este pin sigue estando aquí, con lo cual tiene que estar en este canal. Porque este canal, no había desactivado el tono. Déjame que quite el tono. Vale, y ahora ese canal, ese canal positivo, es el que me va a llevar la señal desde aquí hasta aquí. Eso es lo que me falta. Vamos a verlo ahora. Recargamos, por si acaso. Bien, el programador no está respondiendo. Vale. Hasta aquí el programa funciona, pero parece que le cuesta llegar a la señal. Vamos a verlo. Por tanto, lo que voy a hacer es parar, parar el programa y volverlo a intentar. Vale. El tamaño es correcto. En principio todo es correcto. Vamos a lanzarlo. Pero no está respondiendo. Vale. Al no estar respondiendo, voy a desactivar esto. Voy a lanzarlo otra vez antes de... No, pues lo que voy a hacer es reiniciar. Esto va positivo. Cierro el programa. Incluso, bueno, guardo los cambios de ejercicio. Por supuesto que sí. Incluso reinicio de aquí de la placa. Y vamos a verlo. Sacamos de abrir del ejercicio, ejercicio.arduino. Lo lanzamos a la placa. Y parece que voy a tener que reiniciar el equipo. Ya que se me ha quedado un poco colgado. La placa en sí misma funciona. Supongo que el puerto serie no me dará ninguna respuesta. Efectivamente no me la da. Vamos a ver. Voy a mutear esto. Y efectivamente parece que la placa está como aislada. Así que voy a parar el vídeo. Reinicio el equipo y volvemos a intentarlo.